Central de Noticias en Abdala y 25 de Mayo, trabajo del personal policial, ha habido un accidente con una persona que se encontraba trabajando en esta intersección, tenemos entendido que sería un operario de una empresa de internet que se encontraba realizando un cableado en esta zona de la ciudad de Concordia y por causas que se tratan de establecer, habría tocado un cable de alta tensión provocando una caída de donde se encontraba trabajando y también lesiones que aún se espera la confirmación de parte del hospital, cuál es la gravedad de las lesiones que presentaba porque ha sido trasladado hacia el hospital Masvernat, se encuentra trabajando personal policial, también hay personal de cobertiva eléctrica y también personal, tenemos entendido que se ha hecho presente de la empresa a la cual pertenece este hombre que ha sufrido esta descarga eléctrica. Al respecto, lo vamos con el subcomisario Orlando Flores, segundo jefe de comisaría cuarta, quien nos informaba acerca de este hecho. Sí, referente al hecho, tomamos conocimiento aproximadamente 10.25, en primera instancia nos informaron de una explosión, en raíz de esa explosión salen los vecinos y verifican que realmente había un operario en el suelo. Se constituyó en el lugar y se pudo constatar que ese operario era de una empresa de internet, que estaba haciendo un tendido de fibra óptica y se está tratando de ver qué maniobra realizó este muchacho que provocó que se brujo la descarga. ¿Fue derivado del hospital Masvernat? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el estado? Lo están atendiendo en este momento y no sabría precisar de qué tipo de lesión tiene o cómo está el estado en este momento. ¿Habría tocado una línea de alta tensión? Sí, de alta tensión, exacto. ¿Qué es lo que le comentaron, jefe, los vecinos, justamente eso, que sintieron una explosión? Exactamente, que sí, que escucharon una explosión, salen los vecinos y verifican ellos que estaba este muchacho tirado en el piso. ¿Esta persona se encontraba sola con algún comandante de trabajo que pueda aportar datos? Sí, por lo que pudimos averiguar, se encontraba con un compañero, la dupla de él, y el muchacho es el que también avisa a nosotros del estado del suceso. Muchas gracias. Por favor, está de más.